¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Ay, quiero saborear mi dolor! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Y que siempre estoy hablando de ti! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Oh, pido compasión y piedad! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Neo, pido compasión! ¡Neo, pido compasión! ¡Ja, pido compasión!! La weruíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaacia Gracias por ver el video.